Oscar de la Hoya dice que Jaime Munguía podría lograr ante John Ryder lo que Canelo Álvarez no pudo. Oscar de la Hoya afirmó que John Ryder es el rival perfecto para el segundo desafío de Jaime Munguía en las 168 libras, y que será una pelea grande si consigue detener al británico. Oscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que Jaime Munguía podría tener la oportunidad de hacer lo que Saúl Canelo Álvarez no pudo lograr ante John Ryder el próximo 27 de enero en Houston, noquearlo. En declaraciones a la prensa tras la pelea de Ryan García y Oscar Duarte, de la Hoya afirmó que Ryder es el rival perfecto para Munguía para su segundo desafío en las 168 libras, y que será una pelea grande si consigue detener al británico. El promotor también aseguró que el mexicano tiene muchas opciones y le buscarán a los mejores. Es una pelea grande. Ryder es el rival perfecto para Jaime Munguía. Munguía tiene una oportunidad para hacer lo que Canelo no pudo hacer, que es noquear a Ryder, dijo. Munguía tiene opciones. Munguía quiere pelear con los mejores, y vamos a buscarle los mejores. Él es uno de esos peleadores que necesitaba toda esa experiencia que hoy tiene, añadió. Cabe destacar que John Ryder viene de sufrir una derrota ante Canelo Álvarez el pasado mes de mayo por el campeonato indiscutido de las 168 libras, combate donde el mexicano le rompió la nariz al británico en el segundo asalto, y fue elogiado por no ser noqueado, y aguantar los 12 rounds con el tapatío. En cambio, Jaime Munguía debutó en el peso supermediano ante Sergi Derevianchenko, y lo venció por decisión unánime en un reñido encuentro que se decidió por un derribo del mexicano en el último round. De ganar esta pelea, el mexicano que hace poco como retador obligatorio de Canelo Álvarez por la organización de boxeo, Ombión podría enfrentar al campeón indiscutido de peso supermediano el próximo 5 de mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN. De hecho, de acuerdo con el narrador Eduardo Camarena de Provox Televisión, prácticamente es un hecho que Canelo Álvarez, y Jaime Munguía estarían muy cerca de pactar la posible pelea entre mexicanos para el 2024, a pesar de que se especula que David Benavides podría robarle la oportunidad luego de su victoria por nocaut ante Demetrius Andrade. Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OM, y mantuvo su invicto como profesional ante Serguide Rebianchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias, y 33 de ellas llegaron por la vía rápida. Por su parte, John Ryder, de 34 años, viene de perder por decisión unánime ante Canelo Álvarez el pasado mes de mayo. El británico posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 6 reveses como profesional.